Aventuras de la pequeña sirenca por Zabal Hoy te encanto, ven junto a mí Goza conmigo de la marcha del mar Solo un momento que no hay de olvidar Hay mil maravillas que aprendo de hallar Un mundo nuevo de emociones y de sueños Existe en la profundidad Alguna forma bajo el agua encontraremos De alcanzar por siempre la felicidad Oye mi canto, y solo estoy yo Iré hasta el fondo del fantástico mar Oye mi canto Oye mi canto, y solo estoy yo